Ya, como hombre que soy me duele El país entero no tenga como sinónimo mata mujeres Entiendo a mi Puerto Rico y eso de que no te quieren Apostaban por ti, hoy en día no saben quién eres Yo también te desconozco, es que no sé qué te pasó Te dominó el demonio y te alejaste de Dios Una mujer por 11 años, darte todo lo intentó Quiso traerte una vida y le arrebataste dos Hoy en día está maldigo Las veces que tú peleabas y lo apostabas a ti Con todos mis amigos, pensé distinto de ti Me equivoqué con los testigos Consecuencias de tener al diablo viviendo contigo Hiciste que mi sangre hierva Pensé que te gustaba ser padre Y no entiendo ni qué te pasó mierma La vida se puso los guantes y te temblaron las piernas Dime ahora qué se siente tenerte contra las cuerdas Era una mierda en lo absoluto Te lo juro, ya no eres persona a la cual yo le rendiría tributo ¿Quién tú eres? Preguntaba Bonnie Yo tú lo discuto, eres un diamante sin pulir Ya que actuaste en bruto Un lápiz, papel y un micro Lo que utilicé pa' descargar la rabia que te dedico Y me siento bien porque yo no me encuentro solito Ya que lo que siento yo lo siente Puerto Rico Ya que lo que siento yo también lo siente Puerto Rico Cabrón Oye Ni una más No Vamos de mal en peor cabrón Y No olviden Te preparaste pa' el nombrado de la vida Y Te preparaste pa' el nombrado de la vida